ya cuando tenemos nuestro emulador ejecutado como se visualiza en la imagen vamos a ejecutar nuestra aplicación Nexus 5X, Google Apis voy a dar ok vamos a esperar un momento para que haga la compilación y después la carga se está instalando ya la APK y bueno, ya como se observa ya nos aparece propiamente voy a andar acercando estas son de las cosas que se tienen que tener a consideración cuando lo estamos ejecutando directamente en un dispositivo virtual aquí tengo la casa la salle y bueno, como tal estamos ya trabajando con la parte de mapas y que también se visualice en la parte de Android versión 6 3 disco